Me dejé de hablar, mi tiempo he peleado y me tuve que cambiar el número pesado Y yo no quiero saber cómo se va todo, por si está claro que lo quieres importar todo Así que después que lo hagamos diré chao, porque hoy en día nada más que veo fútbol Si te quieres vas a buscarme, quiere que tus hijos no vayamos aparte Yo no quiero seguir acostarme, con la nena listo que eso no lo canta nadie Si te quieres vas a buscarme, quiere que tus hijos no vayamos aparte Yo no quiero seguir acostarme, con la nena listo que eso no lo canta nadie Con la nena listo que eso no lo canta nadie Con la nena listo que eso no lo canta nadie Y tú por la noche, miña mami, sé que estás con notas Así que voy de paria hasta mañana Hasta mañana Mi tiempo de paria hasta mañana Hasta mañana Así que voy de paria hasta mañana Con la nena listo que eso no lo canta nadie Y tú por la noche, miña mami, sé que tus hijos no vayamos aparte Yo no quiero seguir acostarme, con la nena listo que eso no lo canta nadie Y tú por la noche, niña Mamá, qué tarde te vas a Eres un posti, sé que tengo notas Y que voy de paria hasta mañana Hasta mañana Y que voy de paria hasta mañana Hasta mañana Y que voy de paria hasta mañana Y que voy de paria